Aunque en el presupuesto del próximo año se habría de ver el resultado de un gasto militar sin la amenaza terrorista que lo engrosó durante cinco décadas, este subió un 10% y ahora es equivalente a tres veces el del gasto social, 14 veces el del gasto de agricultura, 48 veces el de medio ambiente, 60 veces el de fomento del deporte y aquí está 82 veces lo que la nación gastaría en cultura y aún no hay cifras para compararlo con la plata de la que denominan nueva mermelada. El proyecto de presupuesto general de la nación de 242.5 billones de pesos que impulsa el gobierno en el Congreso para sostener el Estado el próximo año contiene varios puntos que generan polémica y hacen recordar la mermelada y los cupos indicativos, ahora llamados unidad de caja. Es lo mismo que partida aglobada, en síntesis es mermelada pura y de la buena. Para ello hacer con el dinero de la nación lo que quieran. Otro punto polémico que tiene en alerta la oposición es el de darle al Ministerio de Hacienda el manejo del presupuesto de la JEP con lo que podría secarla. Se arroga la discrecionalidad de entregarle a una sala si recursos a otra no. Ese es el mismo modus operandi que hace el gobierno con todo lo que tenga que ver la paz. La ley de presupuesto también genera dudas por el futuro de las consultas populares. El gobierno nacional pretende que los costos de estas consultas sean asumidos por los municipios y no por el Ejecutivo Central. A los alcaldes o a los consejos seguramente no les va a interesar que esas consultas se den precisamente porque esas consultas ocurren cuando esas autoridades no responden. A la oposición le preocupa además que el gobierno quiera meterle mano a los dineros de colpensiones porque pretende disponer de la plata de los jubilados hasta hoy intocable. La plata de las pensiones son sagradas y a colpensiones no nos lo tocan. En su análisis la oposición asegura que en el proceso de consolidación de la paz el presupuesto para la guerra crece 14 veces más que la inversión para el desarrollo del campo, 60 veces más que la inversión en el deporte y 82 veces más que la inversión en cultura.